En la Casa Club de los Maestros, la Casa Club de la ADP, acompañado de Robert Fría, quien es presidente de la seccional Duarte. Robert, en el día de hoy las autoridades educativas han realizado diversos actos anunciando la reapertura de este año escolar. ¿Cuál es la posición de la ADP? Bueno, eso es una muestra más del irrespeto hacia el sindicato, de la arrogancia, de la prepotencia, y se constituye un acto de desafío a la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Es algo que ha venido desarrollándose de manera reiterada, porque el viernes, cuando el ministro de Educación tenía una reunión a las 3 de la tarde con el Comité Ejecutivo Nacional, ese mismo viernes, en horas de la mañana, el ministro Roberto Fulcar, pues hacía de dominio público la reapertura de la docencia presencial para el martes 11 del mes de enero. Nosotros, desde la ADP, hemos explorado todas las posibilidades y no existen condiciones para la docencia presencial. Y ya el Comité Ejecutivo Nacional lo ha ratificado mediante rueda de prensa y comunicado de que no hay condiciones, no hay presencialidad y que de haber virtualidad debe ser el Ministerio de Educación quien tiene que crear esas condiciones para la virtualidad. Nosotros asumimos como seccional esa posición del Comité Ejecutivo Nacional y pues le comunicamos a toda la sociedad franco-macorizana de que es la disposición más viable y más saludable para evitar y pues poner en riesgo la salud de nuestros estudiantes, del personal administrativo y de los docentes. Pero las autoridades de salud han dado el visto bueno, han establecido de que existen las condiciones guardando el protocolo para este inicio de docencia y no entiende la ADP entonces que se podía iniciar de manera virtual o algo parecido no paralizarla completamente como están. Bueno, eso también es un acto de irresponsabilidad de las autoridades de salud pública porque en San Francisco de Macorís no hay pruebas, pruebas rápidas ni pruebas PCR. Además, otro elemento a agregar que tenemos casos certificados de maestro que se han realizado las pruebas rápidas, las de antígenos y dan negativo y vuelven y se la realizan y dan negativo y cuando se aplican entonces la PCR dan positivo. O sea, un elemento que nos toma por sorpresa todo y debemos tomar las medidas necesarias, las medidas de lugar. Lo primero en estas circunstancias actuales debe ser la salud y para el Ministerio de Educación y el Gobierno de la República han estado tomando pues este elemento en cuenta. Nosotros nos mantenemos firmes, reafirmamos nuestra posición y hasta que no estén dadas las condiciones para la docencia virtual y presencial nosotros estaremos entonces tomando las acciones que correspondan a la realidad porque los centros educativos no han sido intervenidos. Tenemos un 18% de profesores positivos por COVID-19 alrededor del 70% profesores con el proceso gripal y una parte importante de los estudiantes que también están con el aquejado del proceso gripal y de la nueva variante Omicron del COVID-19. Ahí escucharon ustedes las declaraciones de Robert Frias si alguno de los presentes allá en el estudio tiene alguna pregunta para el presidente de la ADP de esta seccional, Duarte, a raíz de esta situación generada por el COVID-19. Sí, vamos a ver. Sí. ¿Tiene la ADP cuando fuiste a hacer el reportaje ahorita en vivo la información de la cantidad de estudiantes que asistió a las escuelas en el día de hoy y de profesores? Mira, realmente a los centros educativos que hemos asistido prácticamente la presencia es nula. No hemos observado presencia de estudiantes, tampoco de profesores. Sí en algunos centros de las Guaranas, la información que manejamos es que en las Guaranas algunos 11 centros han iniciado de manera virtual, pero vamos a ver el presidente de los profesores que a lo mejor tienen más informaciones que nosotros. Robert, la pregunta que hace Geryan, ¿se ha acogido el llamado de ustedes o el de las autoridades? Sí, los profesores y tanto los padres, por el nivel de responsabilidad que ha caracterizado a San Francisco de Macorís, no ha habido asistencia alguna a los centros educativos. De hecho, en una especie de desafío hacia el sindicato, el director distrital 0706 decidió montar un acto que pudiéramos decir simbólico, donde no hubo participación, no hubo asistencia ni de los estudiantes ni del personal docente. Al igual, en el distrito 0705, la directora distrital Berenice Castellano montó también un acto, lo que se constituye en un acto mediático para demostrar a la sociedad una verdad, una realidad que no es. Y nosotros, pues estamos aquí, nos mantenemos firmes y nosotros vamos a asumir esto en el escenario que las autoridades así lo entienden o lo asuman, porque sus actos, sus acciones no son más que un desafío hacia la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Y nosotros hemos sido coherentes, hemos sido respetuosos hasta el momento que ellos así lo permitan.